¡Qué rico! Producción de Mujica de Quintana Lo Máximo Presenta a la voz polipasética del canto andino ¡Eva! 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 ¡Santiagera! Ese amor ya se marcha y amendejo para siempre Pronto curaré ya mis heridas Otro amor llegará a mi vida Pronto curaré ya mis heridas Otro amor llegará a mi vida Corazón ya no sufres y a no llores por ese amor Corazón ya no sufres y a no llores por ese amor Terco sigue suspirando No vale la pena ese jugador Terco sigue suspirando No vale la pena ese jugador Yo, yo, mi corazón Ya no llores de la Quintana Pronto, pronto sanala tu corazón Ese amor ya se marcha y amendejo para siempre Ese amor ya se marcha y amendejo para siempre Pronto curaré ya mis heridas Otro amor llegará a mi vida Otro amor llegará a mi vida Corazón ya no sufres y a no llores por ese amor Corazón ya no sufres y a no llores por ese amor Corazón ya no sufres y a no llores por ese amor Corazón ya no sufres y a no llores por ese amor Terco sigue suspirando No vale la pena ese jugador Corazón ya no sufres y a no llores por ese amor Corazón ya no sufres y a no llores por ese amor Corazón ya no sufres y a no llores por ese amor Corazón ya no sufres y a no llores por ese amor Corazón ya no sufres y a no llores por ese amor Corazón ya no sufres y a no llores por ese amor Corazón ya no sufres y a no llores por ese amor Corazón ya no sufres y a no llores por ese amor Corazón ya no sufres y a no llores por ese amor corazón. Yo dejaré, yo dejaré que se vaya, que se largue, mucho tiempo lo he soportado, él no supo valorar mi cariño, mi cobertura, ahora seré libre y muy feliz. Yo dejaré, yo dejaré que se vaya, que se largue, mucho tiempo lo he soportado, él no supo valorar mi cariño, mi cobertura, ahora seré libre y muy feliz. ¡Qué bonito! Me acompaña la orquesta, la sensacional Perú, real selección de América, de Bon y Bonifacio, mi gatito. ¡Miau, miau! ¡Gracias!